En la tristeza se funde y te abraza, recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a tus ojos, andándome a tu vida Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin riesgo y sin realidad Recuérdame, recuérdame Y mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame cuando sientas que tu alma está ahí y quieras Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame amándote, esperándome a tu vida Si tu acuerdas sin venir a tu vida Recuérdame, recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel